Si gana Almirante hoy, puede ser líder hasta mañana, ¿no? Se viene el gurí... ¡Uy, qué bien! ¡Viene a... ¡Gol! Almirante, señores. En los 18 minutos se abre el juego. Llega el goleador, llega Colomir y lo empujó. Siempre en área, atento, ¿eh? Colomir dice que gana Almirante. Por un tanto, un trasero. El talento del gurí García para hacer lo que hizo, ¿eh? De espalda se sacó un taco para quedar de frente. Centro, bajo.